Hoy es el cumpleaños de GigiB, por lo cual vamos a felicitarlo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos GigiB Cumpleaños feliz Eeeeh Toma la boca, la boca, la boca ¡Vamos! ¿Estáis escuchando ese sonido? ¿Qué lo habéis hecho? A ver Tulce que ven conmigo a ver Es que sonido que raro aquí, yo te lo juro, a veces es un poco sospechoso ¿Habéis visto la máxima decoración de casa de garta? Esto no puede ser, ¿eh? No, no, lo tienen mejor que nosotros Es que... Le vamos a fastidiar absolutamente todas las cosas que tienen de Navidad Todas las luces y todo Vamos a colarnos y se lo ha... Nos colamos, ya va, va, va Vamos, Anil, va, tú primero Vamos, 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 rápido, rápido Chicos chicos de escucharme, sabéis que me he enterado de que Natalia está en tu habitación ¿Qué? 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 ¿Puedemos entrar a la habitación? Sí, se puede ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Para, para, 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 para! Chicos, ¿qué creéis que hay? ¿Qué creéis que hay? ¡Para, para, para, para! Porque, claro, ayer no podíamos entrar porque estaba esterrada Y pensamos que papá Noel nos había regalado aún más cosas ¡Sí! ¡Sí! Es que le podemos hacer una broma a Natalia Sí Pero la cosa es que, lo siento mucho, pero yo quiero hacerlo con Arta solo ¿Por qué? No, no, no No, no, no Ayudanme con las cosas Porque ayer me reconcilié con Arta Me da igual Y quiero estar con él para mejorar nuestra relación No, no Si queréis vosotros gastar una broma Está la Valeria Se ha quedado durmiendo en la gaming ¿Sí? Así que nosotros vamos a por Natalia A ver lo que es nuestra maldita habitación Y vosotros a la gaming ¡Vale equipo! Eh Qué tal haciendo esos, ¿me cago el delito? ¿Qué haces esos aquí? Eh, eh Acorte haciendo Suelta de eso Suelta de eso Eh Me cago ¿Qué es? Me quedo la noche Me queda robí Suelta, suelta, suelta Suelta el toso, me alive Acorororientamos también el Más No te descansa para poner vosotros en la Navidad, ¿qué? ¿Y por qué tenéis que venir aquí a romper? Porque es gratis, es gratis, no va a ser la denuncia que voy a meter a polémica Gratis va a ser la hostia que voy a meter a cada uno Como volváis a tocar algo de la casa Vale, vamos a entrar con los malditos ojos cerrados, la puerta está abierta, así que máximo, antes de que abramos los ojos y veamos absolutamente todo esto No os olvidéis suscribiros al canal, que es totalmente gratis, que ya sabéis, hasta el 31 de diciembre tenemos un super mega ultra reto de superar a Neymar Jr. en suscriptores Así que darle a ese botón, Maximo Squad, confíe en vosotros, tenemos que hacer el canal que más rápido está creciendo, así que suscribiros a que sí, Ari, sí Así que 3, 2, 1 Es que está durmiendo una tarde, no lo creo Juro que os ahorco a todos con eso Ya claro, pero ¿qué haces tú? Tranquilo, tranquilo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! Venga, a dos por se hagan todos de casa, venga ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Tira, ahí, ahí ya que reñito el cuello! ¡Venga! ¡Tira, ahí tira! ¡Venga, todos! ¡Venga, todos! Y no volváis, pesados que sois los pesados ¡Venga! ¡Abre la puerta! ¡Que tienen por ahí! ¡Oh la leche! ¡Nos acaban de destrozar todas las luces de casa! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Dale un abrazo a papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Tiene un abrazo de regalos! ¡Y de todo, Ari! ¡Hola! ¡Regalos! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se escucha algo y no creo que Natalia esté roncando A ver, eso no es un ronquido de Natalia, eh, parecería raro Así que, 3, 2, 1... ¡Nah! ¡Está durmiendo! ¡Está durmiendo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero mira esto! ¡Es un roncurari! ¡Pero! ¡Que vienes a los niños atrás! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Tapá! ¡Está gritando porque Natalia es una maldita osa! ¡Que no se va a enterar de absolutamente nada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tenemos un maldito! ¡Vamos a morrer! ¡Gantá! Hay que despertarlo urgentemente ¿Pero cómo lo hacemos? ¡Tiene maldita mente razón! ¿Y en estas cajas que hay? ¡Pues Ari! ¡Hay un huevo maldito Merck! Vale, Arty, yo mejor me debo por aquí porque si se le cae una cabeza en la cara yo no quiero saber nada Vale, pues chicos, espera, hay que ir escalando junto a las luces de Navidad Por lo cual Natalia está justamente ahí abajo y... ¡Hay que tirarle el Merck en la cabeza! Efectivamente, así que Ari, tú haces la cuenta atrás y yo se lo tiro, ¿verdad? Vale, vale Le voy a contar a Arty esto y es que van a flipar Bueno, vamos para arriba Aunque me acabo de cantar bastante, creo que lo mejor sería no decirle nada a Arty porque está con todos los peques y no quiero que se asuste Así que vamos a subir, como que no ha pasado nada, yo de hecho creo que me voy a ir, no sé qué voy a hacer Así que estoy tranquilo y no digas nada a nadie Vale Ni a Arty Pues voy a empezar tu cumpleaños, ¿eh? 3, 2, 1 1, 2, 1 4, 2, un alcalde 1, 2, 1 1, 2, 3 ¡Sisla! 1, 3, 3 2, 4, 1 2, 1 ¡Ya ha salido, ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡Sis! Es la tapicha que la tenemos en azul, en rosa, en negro y en rojo Y es decir, La Maxim Wasquad ¡Y mí! Mira que chulo está Está más lindamente guapísimo, mira, yo lo llevaba justamente aquí ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿En serio? La verdad es que no No tenéis toda la primera línea de descripción, pedís a vuestros padres, chicos Porque se van a agotar súper mega ultra rápido Y os quedaréis en el lado de Navidad, ¿verdad, chicas? Hombre, y no queremos eso Todo el mundo tiene que tener las máximas sudaderas Chicas, ¿qué os parece si vamos a abrir el mágico de la cuenta? Segundo día, a ver qué es lo que toca Vamos, 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 vamos Tengo unas ganas dentro de las máximas recreativas ¿No es así? ¿Sí? Venga, vamos a entrar, chicos No me lo creo, no me lo creo ¡Bienvenidos a las máximas recreativas! ¡Ahhh! ¡No! 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 Mira, chicos, g Five en un video Chuyco ¡Qué guapo que están los matos! ¡Qué guapo! Increíble, es de verdad, fijaros en esta auténtica locura, tenemos por todos lados declaración navideña Y esto también es impresionante, fijaros en esta auténtica locura Es una, mirad incluso toda la máquina llena de cosas navideñas ¡Qué auténtica barbaridad! Y vamos a abrir el máximo calendario de ambiente A ver, chicos, la verdad es que somos dos parejas Yo con Natalia, y yo con Ari Entonces, a ver, podríamos abrir más y calendario dos y dos Pero yo creo que ya que es el segundo día de diciembre, Ari, tú ayer abriste el primero Por lo cual, chicos, ahora es turno romántico de yo con Natalia Lo siento ¡Sí, claro! ¡Chao! ¡Os quedáis sin regalitos! ¡No, no, 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 no hago nada! ¿No ves que no estoy haciendo nada? Ni tengo nada, ni abierto nada ¿Ya estás haciendo el maxicalendario de ambiente? ¿Ya querías abrir algo? Si nosotros hemos abierto calvo, menudas ideas más descabelladas tienes, ¿eh? No, que yo no he abierto nada ¿No ves que está todo cerrado? Vale, vale, confiemos en ti, calvo Vamos a comerme, vamos a comerme, vamos a comerme, vamos a comerme, aquí está el calvo también, pero ¿qué hace aquí? Y hoy tenemos justamente el día dos, chicos Vale, lo tenemos justamente por aquí, no sé qué es esto ¿Qué es esto? Yo, yo, una galleta A ver, una galleta así de gigante, no sé yo, ¿eh? ¡Qué bueno! No, no, calvo, cuidado, hombre, cuidado, no te comas la maldita galleta Este es el día dos, chicos Que van a abrir otro regalo, ¿eh? ¿Y si entramos? Mejor les espiamos, a ver qué sacan, ese está guapo, y es caro Lo robamos Sí, 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 sí Dale, dale, a mí también ¡Yo quiero abrirlo! ¡Yo quiero un regalo! Así que, tres, dos, uno ¡Abrirlo, Rodrigo! No, no quiero, no quiero ¿Qué es esto? ¡Es una estrella gigante! ¿Pero esto da luz? Oh, pero no tiene luz, no veo luz Pues claro, porque hay que enchufarla todo Maldito calvo, tío, no se entrará de nada, tío A ver, a ver, a ver, a ver qué han sacado Sí, una estrella gigante de luces Por eso nos forramos Eso tiene que ser muy caro Uy, ha hecho mal pero que parece de uno que es enorme dios esta estrella la podemos enganchar en el techo no en la chimenea para que brillemos la casa y que cuando venga el gordito de papá no el sepa por donde meterse a ver a donde entra como lo pille yo no no calvo que vamos que si no nos da regalos calvo a lo mejor se los robo yo los regalos calvo un placer muchas gracias tío vamos para arriba adios calvo tú la robamos y nos hacemos ricos solo con esto tiene que valer un montón de dinero imagínate todos los regalos que faltan es que hay mucho dinero ahí falta va a ir a colocarlo ahí al techo a la estrella yo lo tiraría le quitamos la estrella y ya está y no le llevamos todo sube 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 tira tira y tampoco sabíais para que justamente el día 31 a las 10 y media hora española estaremos en directo celebrando la máxima campanada así que esperamos absolutamente todo el mundo 10 31 10 y media de la noche pasando de 2023 al 2024 con nosotros dios dios es que mirar esta autentica locura chicos miraros seguramente todas las luces que estamos aquí montadas venga natalia con cuidado sube 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 dios el amor hermoso vale sube vale entonces yo la idea que tenía para colocar justamente la estrella es colocarla ahí arriba la chimenea sabes si 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 vamos 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 yo la idea que tenía es ponerla justamente aquí sabes aquí arriba pero tu crees que se va a aguantar ahí bueno si no la podemos poner justamente aquí sabes un rayo con celo y toda esa pesca y se puede aguantar eh vale con celo si que lo podríamos hacer ¿has traído celo? no obviamente no he traído celo me está diciendo en serio que me has hecho subirme hasta aquí y no has traído celo yo que se natalia como la íbamos a pegar pues me besa por celo ay por dios quédate ahí ya voy yo a por el celo hombres de verdad que harían sin mi en esta casa de verdad te lo digo es que el celo el celo el celo el celo madre mía hijo me parece que están por aquí poniendo a la corona entrando en la vida con atéx ¿dónde está trist smallestida que nos hemos librado bueno mira 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 es que no nos han ayudado a partir de todo esta que está Memé箱 Está colocando ¡Shh! Lo amenaza que le dijo ¿Qué pasa? Lo hacemos como que lo vamos a empujar Bueno, lo amenazamos, que nos dé la estrella si no lo matamos Eso, eso, eso ¿Qué hacéis, abusones? ¿Qué hacéis aquí? No os voy a dar absolutamente nada Nos la vaso te tiramos ¿Qué hacéis en el tejado? Que esto es muy peligroso No, no, no hagáis absolutamente nada No, no, no Tú, niño, para ¿Para qué quieres la estrella? Es mi bandida estrella Que no vale tanto, hombre, que la voy a colgar aquí Y ya está ¿Cómo estáis aquí dentro? No vamos a decir, tú danosla y ya está Y nos vamos ¿O si no qué? ¿Me queréis tirar y me matáis? Ay, ¿dónde está el maldito celo? Uy, que estoy todo el rato buscándolo ¡Ahhh! 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 ¡Máximos cuantitos busco el pelito! No es fanada, pero... Y no voy a hacer spam, pero... ¡Sí! ¡Ahhh! Es que mirad cuántos libros ¡Ahhh! ¡Dios mío! Es que cada vez somos más Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Que no olvidéis preguntarle a vuestros padres si podéis pedirle a Papá Noel que os traigan estos pedazos de libros de alta! ¡Ahhh! ¡Toma! ¡Que nos des la estrella! 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 ¡Para, para, para! Estamos encima del tejado Aquí hay no sé cuántos malditos metros Estoy solo contra cuatro personas ¿Estáis locos de la cabeza o qué? ¡Que nos des la estrella si no te tiramos ahí al suelo! ¡De cabeza te vas a ir! ¡Tú corta la grabación ya! ¡Deja de grabar! ¡Corta, corta, corta! Ves con Natalia, ves con Natalia, ves con Natalia, ves con Natalia, ves con Natalia Vale, entonces chicos ya, calma por favor, calma, 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 calma ¡Ay! Madre mía, Natalia ¿Cómo? ¡¿Cómo?! ¿Qué ha sido eso? 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 ¿Natalía? ¿Natalía? ¿Qué? ¿Has escuchado eso? He escuchado el que lo único que escucho es en mi cabeza ¿Dónde está el maldito celo? ¡Que no! ¡Que se ha caído alguien del tejado creo, Natalia! ¡Que se ha caído! ¡Que han subido los abusones! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me han obligado a grabarles y todo, Natalia! ¡Escúchame! ¡Venga! ¿Habrá caído con la barrigota que tiene? ¡Seguro! ¡Mira! ¡Ves! ¡Vamos para arriba! ¡Venga! 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 ¿Pero cómo van a estar aquí los abusones si no los he visto? ¿Pero a ti qué te pasa en la cabeza? A ver, ¿qué? ¡Miro! ¿Qué miro? ¿Qué? ¡Oh! ¡Una ventana! ¡Un cable! ¡Sí! ¿Qué pasa? Mira a quién hay allá arriba Oye, Franila ¿Franila? ¿Franila que está ahí la estrella pero dónde está la alta? ¡Que estaba aquí hasta el momento! ¡Que lo que te estoy diciendo! ¡Que lo que te estoy diciendo! ¡Que lo que te estoy diciendo! ¡Madre mía que solo ha habido momento por celo! ¡Natalia por favor! ¡Ay por Dios! ¡Ya voy a buscarme a celo en mi vida! ¡Escúchame Natalia! ¿Dónde está? ¿Cómo que te escuchas? ¡Escúchame Natalia! ¡Escúchame Natalia! ¡Escúchame! ¿Qué? Yo no me quiero imaginar lo peor Pero yo iría primero abajo a la piscina a comprobar ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué estaban aquí encima los abusones y ya no hay nadie? ¿Y si se la han llevado y la han raptado otra vez para hacernos una broma? Ya, ¿y el golpe que se ha escuchado? ¿Qué haya sido? ¡La estrella que está ahí! ¡Eso ha podido ser! ¡Eso ha podido ser! ¡Eso ha podido ser! Natalia, escúchame Natalia Acompáñame ahora mismo abajo porque... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Corre Natalia! ¡Corre! ¡Y no puedo correr más! ¡Que tengo buguetas! Va, va feet El árbol, vamos por aquí Natalia Conven. ¡Corre! ¡Arta! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Arta! ¡A ver si respira! ¡Arta! ¡Claro que no respira tonto! ¡Arta! ¿Me escuchas? ¡Brinda! ¡Madre mía Funzel! ¡Arta! ¡Mírala, ¡malditoур la Zoom! ¡Madre mía! ¡Me lo divido! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo rencorco, bro ¡Si, ya! Okey ¿Parece que moērtou? Estaré inconscientemente, bro ¡Pero cómo con qué? ¡Lo malditos abisores! ¡Nathalia, rápido, a por los niños! ¡Pero qué hago, no voy a dejar aquí, ¿sabos? ¡Voy yo! ¡Mira el árbol! ¡Joder! ¡Ah! ¡Mira! ¡Corre, corre! ¡Harta! ¡Harta, que se ha caído el tejado! ¡Que se ha caído el tejado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Losotros! ¡Y nosotros! ¡Eh! 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 ¡Harta, harta, que se ha caído el tejado! ¡Para! ¡Para! ¡Que se ha caído el tejado! ¡¿Qué dices?! ¡Que si! ¡Qué se ha caído el tejado! ¡Ah re, que se ha caído el tejado! ¡Qué dice! ¡Que lo han tirado los malditos abusores! ¡Que lo han tirado los abusores! ¡Que lo han tirado los abusores! ¡Que si! ¡Que no sea broma, no vayas de ni pura gracias! ¡Que no sea broma! ¡Venid por aquí, cuidado con el árbol! ¡Que no vayas de ni pura gracias! ¡Que si! ¡Mira, lo dices! ¡Arta! 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 ¡Scale! ¡Calma! ¡No sé, Jace! ¡Arta! ¡Calma! ¡Calma! Alguien llama a la ambulancia o algo, lo tienen que ver, si o si ¿Quién llama a la ambulancia? ¿Alguien tiene el móvil? Yo no tengo el móvil ¡Despierta! ¡Despierta, Alta! ¡Alta! 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 ¡Lamira, a la banda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El cabello, a la rosa! ¡Vale, vale! ¡Yo le coge la cabeza! ¡A ver! ¡Que pesa muño! ¡Levanta! ¡Revanta! Alberto ¡La cabeza! ¡Alberto ven! ¡Pues la cámara! ¡Cógelo! ¡Vale! ¡Abajo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Supá de lado, supera de lado! ¡Sale, sal! ¡Sale! ¡Sal! ¡Sale, sal! ¡Sale! 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 Pon los restos, Natalia! Vale, hay que... Girarlo así... ¡Queda ir al pucho! ¿Unaiste, puedes ir? ¡Hay que girarlo así! ¡Vale! Chicos, vais a hacer lo que yo digo Vais a esperar en el sofá de ahí atrás Y ahora vamos Chicos, quedados ahí Lo vais a ver desde ahí, por favor Que necesita aire Y dejadlo, dejadlo Y la ambulancia Estoy poniendo muy nervioso Me da miedo No quiero que tenga algo roto Se ha caído del tejado Ay, Dios mío Así, de momento Ves a calmar a los niños Ves a calmar a los niños porque no se callan Vale, escuchadme, por favor Vamos para arriba, ¿vale? Venga, ven conmigo Pero que yo no quiero Ven conmigo Que quiero ver cómo está harta Que harta lo veas después ¿O no? Vamos, chicas, va Por favor, vamos para arriba Esperamos arriba Que no, franita Que no lo voy a volver más Sí, ¿qué estás diciendo? Que no Que sí Venga, va Venga, va Venga Venga, va a la habitación todos Venga Venga, todos Vari Va, que no, va No pasa nada Se va a poner bien Amigos Se va a poner bien ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡Vántate, tío! ¡No sabes! Sí, tú sí que sabes Venga, tira, hombre Tira, mami Vamos, va Vamos a esperar A que llegue la ambulancia Y a ver qué nos dice Quedarás hasta el final del vídeo ¡No, no, no! ¡Párate! ¡Ru! ¡Párate! ¡Eh, eh! ¡Tenemos la fiesta en paz! ¡Tenemos la fiesta en paz! ¡Párate, pesado! ¡Párate, párate! ¡Párate, várate! ¡Ah, vale! ¡Triéntate en el suelo y para quieto ya! ¡Párate, tío! ¡Estamos bien, un poco! ¡Sí, sí, tío! ¡Siempre igual a correr! Espero que Alta esté bien Que todo... Que todo... Que todo se resuelva pronto Porque... Espero que no se vaya Vamos a tener la fiesta en paz Vamos a estar tranquilos Vamos a esperar a que venga la ambulancia Que digan tal... Yo le he metido los dos aquí Y la verdad que tenía... ¡No tienen! Yo también se los he metido ¡No tienen! ¡No tienen! ¡No tienen! ¡Otra vez! Bueno, en fin... Que vamos a esperar por favor Todo el mundo tranquilo Sin hacer ruido Para que no esté la gente alterada ¡Párate! ¡Planera! ¡Planera! ¡Ya, tío! ¿No ves cómo está? ¡Arino! ¡Ya está! ¡Párate! 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 Al final fuimos al hospital Y yo estoy bien Muchas gracias por preocuparos Absolutamente a todo el mundo Pero no ha pasado nada ¡Nos vemos mañana A las 8.40!